Cuenta la leyenda que dos amigos se hicieron muy famosos por derrotar a brujas y a sustanas y fueron aclamados en todos los pueblos Eso llamó la atención de la autoridad que los persiguió día y noche por campos y praderas hasta que lograron tomar los prisioneros y llevarlos ante el gran jurado pero ese día algo inesperado ocurrió Don Juancho y el Pancho muy pronto en todas las salas de cine